¡Suscríbete al canal! Les gustaría sacar para smartphones también lo que es el Miiverse Pero ahora al parecer ya lo hicieron oficial y tendrán todos los smartphones Miiverse Al parecer no sé si vaya a ser por medio de una aplicación o por medio de lo que es alguna página web Me parece que lo más lógico sería por medio de alguna aplicación que no pesara mucho Para que todos los que utilizamos lo que es el Miiverse nos lleguen las notificaciones Nos lleguen todo lo que es de Miiverse Incluso los anuncios nuevos que hacen por ahí los desarrolladores, programadores y la gente de Nintendo Así que pues bueno, este es un buen dato, una buena cosa que está haciendo por parte de Nintendo Me parece muy bueno Por otro lado también tenemos el hecho de que pues ya ven que hace tiempo se manejaba la noticia De que Nintendo no estaría en la E3 y todo eso Bueno pues como ya lo saben el hecho de que Nintendo no vaya a estar entre comillas en la E3 Es porque no va a ser una conferencia de las como ya se había comentado De las que duran de 50, 40 minutos, una hora, hora y media El Nintendo no va a hacer eso, ellos solo lo van a hacer por medio de Nintendo Direct Y que vino con todo esto, pues todos los recursos, todo el empeño, todo el entusiasmo Todo lo que se va a enfocar Nintendo nada más Nada menos va a ser que en llevar todos los juegos que traen ahora, todo lo nuevo Y como lo va a hacer, pues Nintendo acaba de tener y es la noticia que sigue El estado más grande de la historia del E3 moderno Así es, va a ser casi el 25% del salón oeste, del West Hall Y pues bueno, para que quieren todo este espacio, todo este tamaño de stand Pues simple y sencillamente para colocar ahí todas las consolas Toda la demostración que van a hacer de los juegos que vienen para Nintendo Que es lo único que quiere Nintendo, demostrar todos sus juegos Sin necesidad de aventarnos todos los mareadores de una hora en conferencia Como les había comentado, todo lo van a hacer por medio de Nintendo Direct Para que por un lado estemos viendo Direct Y los que estén allá, estén disfrutando de lo que son las consolas y las cosas nuevas Y por medio de algunas de las cosas o de los streams que nos mandan Los que son los del E3 Pues podemos ver lo que van a ser los juegos y todos esos avances Esos grandes títulos que va a llevar Nintendo para lo que es esta E3 2013 Y junto a esto tenemos la tercera noticia que resulta ser que Nintendo Está checando todas esas cadenas comercializadoras En este caso es Best Buy Que pues bueno, resulta ser que durante el E3 Nintendo va a mandar a todas estas cadenas de Best Buy en Estados Unidos Lo que son demos de los juegos nuevos que van a estar en el E3 Van a estar regadas en lo que es todo Estados Unidos No sé si va a estar también para Reino Unido y Japón En las cadenas comercializadoras de por allá A mí me gustaría la verdad que por ejemplo aquí en México Fuera en el Game Planet, en el Gamers, en algún lugar Ya sea en Blockbuster Que nos pusieran este tipo de cosas Pues porque estaremos checando de primera mano lo que vemos en el E3 Iríamos aquí a lo que son las cadenas comercializadoras Y pues bueno, es una muy buena movida por parte de Nintendo Ya que al hacer eso con esas cadenas pues amarra también preventas Porque obviamente mucha gente va a estar esperando que salga el juego Que ya probó y que ya tuvo en sus manos Así que pues con Best Buy va a tener lo que son demasiadas preventas Demasiados juegos ya apartados y todo eso Así que pues me parece un buen detalle Sobre todo lo que hace Nintendo con todos sus jugadores Y sobre todo para ver o para que todos conozcamos de primera mano Lo que son los nuevos juegos Y no nada más estarlos viendo Porque es muy diferente estar viendo un juego en la pantalla A estarlo jugando en realidad Y pues bueno, la última noticia sería que una compañía francesa Que antes se llamaba Mobiclip Ahora es la Nintendo European Research and Development Que sus siglas son NERD ¿Qué está haciendo esta empresa? Bueno, está checando la manera de potenciar a la Wii U a través de la nube ¿Cómo es eso? La Wii U se va a conectar a internet Si algún juego lo requiere Se va a conectar a lo que es la nube Para descargar ya sea herramientas o cosas que necesite lo que es la consola Para poder potenciar algún juego y poder hacer la consola más potente Hablando gráficamente Así que pues bueno, es lo que está haciendo esta empresa Y dicen que a través de lo que es la GPU de Nintendo Que la verdad sí es muy buena Y que nadie hablaba mucho de ella Todos hablaban de su RAM, todos hablaban de otras cosas Pero la GPU que pusieron en lo que es la infraestructura de la consola de Nintendo Es la verdad de muy buena generación Y es sobre lo que están trabajando Para poder compensar lo que es la falta de memoria Y la falta de algunas cosas que no tiene la consola Por medio de lo que es la nube Así que pues bueno, banda Estas son las noticias Espero les haya gustado Y saben que en sus comentarios me gusta leer lo que son sus opiniones Y pues bueno, ya saben que también en lo que es la descripción Dejo todos los links Si les gusta leer lo que es la noticia completa Porque pues yo nada más les doy lo que es alguna Alguna reseña de lo que son cada noticia Yo soy La Ardilla Banda Y nos vemos Este fue el tablón de noticias Chao